él dijo no, yo no voy a aspirar a la presidencia de la república, o sea, no se había ni siquiera inscrito como precandidato por una organización política pero lo que acaba de suceder, nosotros mismos siempre lo habíamos analizado y entendíamos también de que era de manera prudente y atinada de que el partido demócrata lograra coordinar para que Joe Biden pudiera incluso hasta renunciar de su candidatura presidencial indudablemente el escenario político en los Estados Unidos cambia totalmente, las encuestas daban a Trump por encima de Joe Biden pero hay otras encuestas que han salido que si la candidata que pueda elegir el partido demócrata es Michelle Obama o va, anuncia que Michelle Obama, algunas mediciones se coloquen inmediatamente por encima de Donald Trump, hay que ver si esas mediciones fueron antes del atentado contra Donald Trump, y elegir el partido demócrata como John Biden, y ojo, yo entiendo de que no es John Biden que está eligiendo a Kamala Harris, ustedes saben que eso es una estructura que está internamente un grupo dentro del partido demócrata y Kamala Harris aquí sería una ficha de los Clinton porque es prácticamente el mismo equipo es la misma línea política y elegir a Kamala Harris como candidata sería un gravísimo error por los demócratas ¿por qué? porque dentro de las mediciones que se han hecho en los Estados Unidos de las encuestas, señores Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos es la política que tiene mayor... ¡Gracias!